¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Jimena, por si no me conocen, y esto es El Rincón de los Libros. El día de hoy vamos a hablar sobre películas, pero ¿qué películas? Películas que están inspiradas en libros, pero que la mayoría de las personas no saben que están inspiradas en libros, venga. Así que sin más, vamos a empezar. La primera película es Shutter Island. Shutter Island es una película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo. Este es uno de los thrillers más inquietantes y mejor construidos que se han hecho, y es una historia de un hombre luchando básicamente contra la locura. Esta película está basada en el libro de Denise Lehan, del mismo nombre, que se publicó en el año 2003. Y la película es bastante fiel al libro, salvo por el final. Así que si a ustedes les gustó esta película y no sabían que estaba inspirada en un libro, pues ya saben qué hacer. Pueden ir a buscarlo, leerlo y ver qué tal. La siguiente película es una película que creó una franquicia con este personaje y la película es Rambo Acorralado. Rambo fue protagonizado por Sylvester Stallone, sin embargo, este personaje, que es uno de los más conocidos en el cine de acción, sale de un libro. El libro es llamado Fierce Blood, que se publicó en el año de 1972 y fue escrito por David Morrell. Y pues este personaje de Rambo es adaptado en esta primer película. Así que si les gusta esta onda de la acción y quieren leer algo similar y les gusta la película de Rambo, pueden ir por este libro. La siguiente película es más o menos el caso igual que la anterior. Es Jungla de Cristal, también conocido como Duro de Matar. Y pues como dije, igual fue un personaje que gustó tanto, que tiene su propia franquicia. Sin embargo, la primera película está adaptada de la novela Nothing Last Forever de Oro Delictor, que es la segunda parte de otra película adaptada en los 60s, la cual se llama The Detective. Esta película fue protagonizada por Frank Sinatra y aunque es el mismo personaje y se esperaba que Frank Sinatra también interpretara las películas de Duro de Matar, pues básicamente ella era una persona muy adulta cuando salieron estas películas de Duro de Matar y pues el resto es historia. La siguiente película es tal vez una de las que sí puede ser un poquito más conocidas, que está adaptada de una novela y es Cadena Perpetua, protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. Esta es una de las películas que es considerada de las mejores en la historia del cine y está adaptada de una novela corta que se publicó en el año de 1992 llamada Rita Hayward y la redención de Shawshank y está escrita por nada más y nada menos que por Stephen King. La siguiente película es El Pianista. El Pianista fue protagonizada por Adrienne Brody y dirigida por Roman Polanski y pues esta película fue ganadora de varios premios de la academia y también ganó el Festival de Canes del año 2002. Esta película está inspirada en las memorias de un músico judío polaco, del cual voy a poner el nombre aquí porque decirlo es una falta de respeto porque seguramente lo voy a pronunciar fatal. Estas memorias en las que está inspirada esta película se llaman El Pianista del Gueto de Varsovia y aquí en estas memorias cuenta cómo este músico sufrió las deportaciones de los judíos a los campos de concentración por los alemanes. Estas memorias se publicaron en el año de 1998 y las personas que las publicó fue su hijo. La siguiente película también puede ser un poquito más conocida que está basada en un libro es Forrest Gump. Forrest Gump está protagonizada por Tom Hanks y aquí vamos a ver al personaje principal, el cual se llama Forrest Gump, que tiene básicamente una pequeña discapacidad y vamos a recorrer parte de la historia de Estados Unidos también con este personaje. Esta película, como dije, está basada en el libro exactamente del mismo nombre Forrest Gump que se publicó en el año de 1985 y fue escrito por Winston Grum. Y la última película, pero no por eso menos importante, es Yumanji. Yumanji, protagonizada por Robin Williams y dirigida por John Johnston, nos cuenta la historia de un juego de mesa aparentemente inofensivo, pero pues si alguno de ustedes ya ha visto la película ya sabe lo que pasa con este juego y si no la han visto vayan a verla, es muy buena. Pero esta película está inspirada en un relato corto de únicamente 32 páginas, el cual fue escrito por Chris Van Albrecht y se publicó en el año de 1981 y fue ganador del National Book Award. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, también perdónenme el ruido, pero prendieron la bomba y pues ¿qué se le va a hacer? Yo no puedo decirles que no para que nos quedemos sin agua en el edificio, ¿verdad? Pero pues sí chicos, esto ha sido todo, también perdonen mi ausencia, estaba pasando unos días difíciles, pero ya voy a regresar, se los prometo que ahora sí ya todo está normal. Si alguno de ustedes ha visto estas películas y no sabía que estaban basadas en un libro, cuéntenme si les llama la atención leerlo o también díganme si ya sabían y ya conocían estos datos que yo les acabo de dar. También si les ha gustado el video, los invito a que me regalen un me gusta y lo compartan con alguno de sus amigos si creen que alguno de ellos les puede gustar. Tengo redes sociales, siempre se las dejo en la cajita de la descripción, tengo Instagram, Facebook, Twitter y una cuenta de Goodreads, donde suele estar un poquito más activa a lo largo de la semana. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y esta familia tan bonita que estamos creando siga creciendo día con día. Ya saben que yo los quiero un montón y nos vemos la próxima semana con otro video. Cuídense mucho chicos, adiós.